La mexicana Andrea Mesa es la ganadora de Miss Universo 2021. Y es que feliz noticia para México, pues la originaria de Chihuahua, Andrea Mesa, se llevó la corona del certamen de belleza. Y es que este domingo 16 de mayo se llevó a cabo la edición número 69 de Miss Universo. En Miami, Florida. Y lo ganó la mexicana Andrea Mesa. Aunque el certamen fue un certamen atípico debido a la pandemia y que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, no se dudó en convocar a las mujeres más hermosas de todo el mundo para que participaran en este certamen tan emblemático. Este año se destacó la presencia de América Latina, con las cantidatas de Puerto Rico, de Chile, de Costa Rica y por supuesto la de México, quien fue la ganadora de la corona. Alma Andrea Mesa Carmona ya acaparaba los reflectores tras ganar el concurso de Mexicana Universal, pero su nombre comenzó a cobrar fuerza en el concurso de este domingo, pues acaparó las miradas de todos, sobre todo con su traje típico alusivo a una lebrije. Andrea, que es originaria de Chihuahua, tiene una licenciatura en Ingeniería de Software. Está enfocada en su labor como activista, cuyas acciones se concentran en defender los derechos de la mujer y apoyar las iniciativas que luchan por la equidad de género. Andrea tiene 26 años y mide 1,82. Es activista en pro de los derechos de los animales, situación que la llevó a convertirse en vegana. Además tiene su propia marca de ropa deportiva. Es una maquilladora y modelo certificada. Es apasionada de los deportes extremos como el rapel. Cabe destacar que en el 2017 representó a México en Miss Mundo, concurso en el que obtuvo el segundo lugar. Andrea es la tercera mexicana en coronarse como Miss Universo. Recordemos que primero fue Lupita Jones en 1991 y después Jimena Navarrete en el 2010. Ahora Andrea venció a 74 participantes de alrededor del mundo. Al resultar finalista, ella compartió el grupo con India, Brasil, Perú y República Dominicana, siendo ella la ganadora. Andrea se convirtió de inmediato en tendencia al ser la ganadora de este certamen. Felicidades Andrea Mesa por obtener la corona de Miss Universo. Felicidades Andrea Mesa por obtener la corona de Miss Universo.